He llegado a entrar en una pagina a decirle manco a alguien Bueno que el día todo el día esperando para hacerle eso, para escribirle a alguien que era, lo dije que era manco jajaja ay ay... como yo que posteé algo y vino uno y posteó aaah este... todavía hay gente con el ceguello y yo digo sí y también hay gente entrando en los post a comentar como tu bendeos qué clase huele bicho que caras en una página de estima que no viene nada que hace pena vida y lo que quieren para dejarme entregar que en las redes sociales ya que no tengo vida y a lo que puedo sí no, un bicho very lucky guardian be safe cuando fue ayer grabamos cruces porque un cabrón no tenía sí, cabrón, esa es la cruz siempre nos toca a alguien que la tiene para jodernos pick up tempest esta siren, esta siren está mal como les llenamos mientras existen el drive, se generaba la estabilidad, sí porque como el crítico lo aumentaron mientras más estabilidad tenga es más fácil ser de hacer el headshot borrala 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 la escena de oryx siempre una conversación interesante guardián no 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 Tiene crowd control, small board, le da un poquito, se nota, y usted tiene que buscarle con high caliber, con perfect balance, counter balance, y en la mira Si el counter Porque el counter no te quita ni balas ni range Que yo puedo hacer para que se acerque el ping de la internet Se ve muy bien, guardián La verdad es que aquí no pone ninguno de internet A mi no pone ninguno de internet Mira esto, mira esto monkey, me dio, a ver, que golquería, dos pulso me dio Me dio traigo dos pulso Me empiezo de esto aquí ya, vamos a sacar esto Bien 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 Green Citizen Hotswap Unload Tienes hand light stop Pero tienes light super, otro ahí, ahí, eso no Lo que vamos a perder los lados es que es lo que te va a dar, no sé Oh, mi gusto Mi gusto Mira, una puu-piu Vamos a pasar a borrar la botella Bien A ver si si da nada de interés Tienes que apuestar la botella Vaya, una piu-piu Esta dura Está dura Esta dura La botella considered dura Pero el bien lente Tienes no tanto así de lento, pero tienes que esperar que bajes un poquito. Que alinee la miración grande. No, que yo todavía he visto a esos gringos que me la dejan pegar a Han-Kanon ahí. Y de lejos, y me maten como antes. Todavía no están Han-Kanon. A Montecarlo, estarán usando la Montecarlo. A mí me tocó encontrar un streamer hoy. iFrost, creo que se llamaba. El cabrón me tenía de hija. Pero no, no, creo que era iFrost, no. No, 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 pero ese mismo sigue Frost. Tiene que ver algo con Frost. El tipo juega brutal a Asuro y con el Titan S. Que se mueve bien todo. Me llenía de hija en un control, en un control. Se mueve. Bueno, mañana. He encontrado en el Warlock. Bueno, gente Chequeamos Dale, cuídate, dale ¿Vale? es mexicana verdad se le nota en la cara déjame escucharla se le sale se le sale por los poros wey mira aunque tenga 10 libros de maquillaje wey no 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 que ya ya vos tenés que volver cago en tu madre no solo me salen argentinos no hay muchos acentos pero no harás pues parece me estaba caminando por el pasito chiquitico